Los moldes Dual System son una tecnología que nos permite crear hermosas extensiones de uñas en una hora. Pero a veces no obtenemos los resultados deseados. Uñas demasiado abultadas o gruesas, o que se rompen con facilidad o presentan fracturas a los costados. En este video veremos los errores más comunes y la manera de evitarlos. Hola, yo soy Anastasia. Y el primer error es elegir los moldes que no te darán los resultados que deseas. Debes de asegurarte de que sean flexibles y de que tengan la curva suficiente para poder crear el ápice y la estructura correcta. Solo debes de verlos de perfil. Por ejemplo, el molde de hasta arriba es demasiado plano y no te permitirá crear el ápice que deseas. Y cuando hagas uñas con este molde se verán demasiado planas. Deben de lucir como este, que te permitirá crear extensiones mucho mejores. Los moldes que me gustan son de Rossi o de Modelons y son bastante buenos para trabajar. El siguiente error no es tan dramático, pero te ayudará a hacer tu vida más fácil. Antes de aplicar el producto en el molde, ya sea poligel o gel de construcción, debes de aplicar una delgada capa de base. Y te recomiendo que retires la capa pegajosa. De esta manera el producto no se resbalará ni se desplazará por todos lados, sino que quedará justo donde lo necesitas. El siguiente error es encontrar el tamaño ideal del molde y este error es crucial. Si eliges un molde no tan grande o tan ancho como la uña natural, entonces tendrás un poco de problemas. Pues verás fracturas a los costados de la uña que terminarán por romperla por completo. Es mejor elegir uno que sea ligeramente más ancho para limarlo después. Si te preocupa que queden demasiado anchas, puedes utilizar las pinzas de curva C. Pero debes asegurarte que el molde dual sea tan ancho como la parte más ancha de la uña natural. También veo muchos errores al momento de la aplicación. Es decir, no solamente debes de vertir el producto en el molde, sino que debes de imaginar que también estás esculpiendo la estructura de la uña. Si aplicas demasiado, al aplicarlo tendrás demasiado exceso del producto saliéndose por los lados de la uña. Y claro, podemos limpiarlo con un pincel después, pero si aplicas demasiado producto, entonces no vamos a obtener los resultados que deseamos. Siempre debes de aplicar la cantidad exacta que necesitas. El siguiente error es exactamente el opuesto, no aplicar suficiente producto. A veces aplicamos el producto en el molde dual y se ve muy hermoso, hasta lo aplanamos de más para asegurarnos que la superficie quede totalmente lisa. Y se ven como esta uña, se ven muy bien sin duda, pero no va a durar mucho. Las uñas se van a romper en unos cuantos días porque simplemente no tenemos el ápice en el lugar correcto. Y las uñas están demasiado planas. Así que asegúrate de esculpir el ápice justo en el lugar que se necesita. El siguiente error es cuando no aplicas suficiente producto en el área de cutícula y los laterales de la uña. Esto puede causar burbujas en tu producto. En este caso estoy utilizando poligel color negro para que lo puedan ver más claramente. En el área de cutícula no hay suficiente producto, no se ve lo suficientemente negro. Cuando esto sucede, la técnica de uñas regularmente presiona la uña un poco más, causando que esta quede demasiado plana. Y sin ápice. Si esto te llega a suceder, te recomiendo que retires por completo todo el producto y lo vuelvas a aplicar. Hay veces en que esto sucede pero en los laterales de la uña. Esto es fácil de detectar cuando utilizamos poligel de color oscuro. Pero cuando utilizamos uno de color transparente o rosa, es probable que no lo notes. La uña se curaría así como está y los laterales estarían demasiado delgados. Esta uña seguramente se romperá al día siguiente. Así que asegúrate también de aplicar suficiente producto en los laterales de la uña. El siguiente error puede suceder aunque hayas hecho la aplicación correcta y hayas elegido el molde indicado. Pero al momento de colocar el molde, presionas demasiado y el producto se sale. De esta manera no tendrás la estructura correcta. Así que cuando coloques el producto sobre la uña, debes de presionar solamente un poco. Después examínala de perfil y cuando veas que los laterales están totalmente paralelos, debes de curarla de inmediato. El siguiente error es aplicar demasiado producto cerca del área de cutícula y los laterales de la uña. A veces queremos hacer un trabajo demasiado perfecto y presionamos demasiado en la zona de cutícula. Recuerda, el producto no puede quedar por debajo de la cutícula. Así que recuerda que debe de haber un pequeñísimo margen entre la piel y el inicio de tu extensión. Si lo colocas demasiado cerca, es posible que ni siquiera puedas limarlo después. Y esto hará que el producto se levante después. Si esto te llega a suceder, también te recomiendo que retires todo el producto y comiences de nuevo. El siguiente error es cuando evitas moldear el producto por debajo de la uña. Cuando usamos moldes Dual System, lo que hace por nosotros es dejar la superficie perfecta. Nosotros solamente debemos de emparejar el producto por debajo. Algunas estudiantes me dicen, pero si voy a terminar limando esto con el taladro eléctrico, ¿por qué necesito que volver a trabajarlo con el pincel? Algunas clientas tendrán la sonrisa de la uña demasiado profundas y no podrá entrar el taladro hasta allí, por lo que es muchísimo más fácil y te ahorrarás trabajo si desde un principio las formas con el pincel. Si no cuidas este detalle, cuando la uña crezca quedará demasiado gruesa por debajo, lo que causará fracturas o que se termine de romper la uña por completo. Y el último error, y no por eso el menos importante, es al momento de limar el producto. Regularmente, cuando utilizamos los moldes Dual System, limamos lo menos posible y solamente para perfeccionar la forma. Pero si cuando presionamos al aplicar el producto y se sale un poco por el lado de la cutícula, tenemos que limar esta zona también. Te recomiendo que si esto sucede, limes con mucho cuidado esta zona. Asegúrate de solamente limar el producto y no la uña natural. Y en otras ocasiones, cuando estamos limando el producto por debajo de la uña, intentamos hacer que queden muy delgadas. Recuerda no dejarlas tan delgadas y que solamente estás emparejando el nivel de la uña. Para ello, debes de sostener la uña de tu cliente firmemente con la mano opuesta y tener el taladro paralelo para asegurarte que no estás limando demasiado producto. Si deseas aprender más sobre esculpir uñas con el sistema Dual System, tengo un curso en línea que cubre básicamente todos los temas que necesitas conocer. Cómo colocar los moldes, cómo cortarlos, cómo realizar aplicaciones con forma cuadrada o forma almendrada, estilos libres, retoques, etc. Todas tus tareas serán revisadas por una maestra en vivo y al completar todos los temas, recibirás un certificado. Podrás encontrar los links en la descripción de este video. Gracias por ver mi video. Si esta es tu primera vez en mi canal, te invito a suscribirte. Subo tutoriales y videos sobre errores en aplicación de uñas como este cada semana. Las veré en el siguiente video. Adiós.